Facebook cimenta su presencia en el Reino Unido anunciando 500 nuevos empleos. Serán en su mayoría ingenieros, gestores de proyectos y expertos en marketing y ventas. Se incorporarán a la nueva sede corporativa británica que la red social está construyendo en el centro de Londres, en pleno barrio de Fitzgerald. Con estos nuevos puestos de trabajo, Facebook contará con una plantilla total de 1.500 personas en el país. Otros gigantes del sector, como Google o Amazon, también prevén ampliar a corto plazo su presencia en el Reino Unido.